Susana Jiménez, por ejemplo, trae su programa de entrevistas exclusivas a Paramount Plus. Hay entrar a la casa de grandes figuras populares que por lo general no aceptan que vayas a la casa y no aceptan ese tipo de notas, trabajan mucho, son muy famosos y a mí me gusta como mostrarlos de otra manera. Invitada de honor se llama el programa que el año pasado causó impacto al tener entrevistada a Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, futbolista vinculado en el escándalo con China Suárez. Sí, y él estaba ahí, y al final le dije, entra, entra por favor, Mauro te lo pido, entra, y como es un amor, entró, pobre, porque era como, viste, el que se había portado mal, pero no, entró como siempre, bien, y bueno, no contó, dijo que no, negó todo, es lógico, además, aunque hubiera sido verdad, los hombres lo niegan siempre, siempre. Esa es la experiencia. No, no, si la encontrás en la cama con una mina te dicen, ¿Quién me la pongo? ¿No la conozco? ¿Señorita qué hace acá? ¿Viste? Porque son así.